Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, a pesar de tanta encuesta trucha, a pesar de tanto agorero, a pesar de tanto mentiroso, de tanto forro, por ejemplo, ayer las elecciones provinciales volvieron a dejar claras conclusiones. En Corrientes no pudo presentar lista, en Río Negro y en Neuquén no existió. En La Rioja, en Jujuy y en Misiones tampoco existió. Sus candidatos no sacaron nada. Habló de Milley. Milley no existió. Milley existe solo en la cabeza de los secuestradores pagos por el grupo Witter Black Rock, el grupo que lo financia, usurero, de la República Argentina. Es la primera conclusión. La segunda, ganaron los oficialismos en los tres lugares, y es fuerte. En el lugar donde hubo grosería fue en Jujuy, reparto indiscriminado de mercadería en la cola de la gente que iba a votar, por parte de Morales, dueño del litio y dueño de la marihuana en Jujuy. La marihuana legal, digamos, ¿no? Son conclusiones que, bueno, nada tienen que ver con los anuncios de los agoreros, con los que te dicen todos los días que el país se cae a pedazos, que es un desastre, que los que gobiernan son unos ineptos. Nada de eso registra el pueblo argentino hasta ahora. Nada. Absolutamente nada. ¿Estamos? Bueno, yo tuve una controversia este fin de semana con el presidente de la República y, bueno, quiero, de alguna manera, esta controversia contarla aquí ahora. Yo puse un tuit que decía, desde febrero que no hay políticas compensatorias, paritarias, IFE, suma fija, bono, las cuentas de desarrollo social en rojo, más el aumento indiscriminado de los precios de la economía, en dos semanas la situación social se puede tornar gravísima. Hagan algo ya. Por ejemplo, conté que no hay, que no hay, este, en desarrollo hoy alimentos. ¿Por qué? Porque se caen las licitaciones todos los días. A ver si Urgeibor, si Arcor, Pagani, si, este, la Serenísima, si los grandes concentradores de alimentos van a jugar para el gobierno. Yo no me como el chupetín de la derecha de que la culpa de la inflación y la culpa de la devaluación es de Alberto Fernández. La culpa es de los formadores de precios y de los operadores financieros de Cambiemos, de Macri y de Mañeto. Ustedes incendian la pradera y después quieren mandar a los bomberos. Pero el presidente me contestó por WhatsApp y yo dije, nobleza obliga, esto me contestó Alberto Fernández. Hola Luis, hay 102 paritarias abiertas que contienen el sueldo de los trabajadores formales. Hemos aumentado la tarjeta alimentar un 35% y en marzo se actualizó la UAH. Con el aumento del salario mínimo vital y móvil aumentaron todos los planes potenciar. No entiendo este llamado al caos. He leído y oído cosas muy distintas a eso que escribiste. Un abrazo. Eso me contestó el presidente que se ve que lee atentamente todo lo que ponemos. Lo que dice es cierto. Tengo una pequeña observación a lo que dice Alberto. ¿Saben cuál es? Hay 102 paritarias abiertas pero casi ninguna cerradas. Digamos esto también. Ahora, el deterioro de la situación social y de las políticas compensatorias no es de Alberto y mucho menos de Victoria Tolosa Paz. La culpa del deterioro es de los operadores económicos que todos los días apuestan al golpe. todos los días de la vida. Que tengan buen día si pueden.